Hola, soy Graciela de Nubífero Ediciones. Les voy a contar un cuento, La Bandurria, una leyenda oral del pueblo Yagán de Tierra del Fuego. Ilustrado por Barle Rabeca, este cuento está contado en macrotipo, que es una tipografía más grande para que todos los chicos que tengan alguna disminución visual puedan leer. Un pájaro de color marrón, tamaño mediano, pasó volando sobre la cabeza de un Yagán. Era una bandurria. Como ellas volaban al comenzar la primavera, el Yagán, muy contento, fue a avisar a los demás, que saltaron y gritaron de alegría, al saber que volvían los días de sol y calorcito. Pero a la bandurria no le gustaba el griterío. Era un ave tranquila y delicada, así que, enojada por el alboroto, hizo llegar sobre el pueblo Yagán una gran tormenta con frío y mal tiempo, por muchos, muchos días. Con ese clima, los hombres y mujeres no podían conseguir alimento. Y como pescaban, en canoa y el agua estaba congelada, no podían navegar. Pero un día, terminó el temporal, y el sol salió más fuerte que nunca, y derritió la nieve. Eso era bueno. Brilló con tanta intensidad que quemó todas las plantas. Aunque, gracias a ese sol, el hielo del mar también se derritió, y los Yaganes pudieron embarcar en sus canoas para ir a pescar. Desde entonces, cuando alguien del pueblo ve a una bandurria que se acerca volando, se mantiene en silencio, y cuida que los niños no hagan ruido, ni griten, ni jueguen hasta que el ave pasa. Así, tal vez, evitan que la bandurria traiga la gran tormenta nuevamente.